Mira que me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, digo me quedo Que me quedo, me quedo, que me quedo, digo me quedo Listen to me, vámonos Que me quedo, me quedo, me quedo, digo me quedo Que me quedo, me quedo, que me quedo, contigo me quedo Y no importa lo que diga y no importa que dirán Si yo soy más que seguro que pa' atrás, pa' atrás Que pa' atrás, pa' atrás, que pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tú regresarás, oye, que me quedo, me quedo, me quedo, contigo me quedo Que me quedo, me quedo, que me quedo, contigo me quedo Que me quedo, me quedo, me quedo, contigo me quedo Que me quedo, me quedo, que me quedo, contigo me quedo Y no importa lo que diga y no importa que dirán Si yo soy más que seguro que pa' atrás, atrás, que pa' atrás, atrás, que pa' atrás, 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 atrás Tú regresarás, óyeme bien Que me quedo, me quedo, que me quedo, contigo me quedo Que me quedo, me quedo, que me quedo, contigo me quedo Te va a quedar, que si te va a quedar Ah, pues bien ¡Góngelo! Que me quedo, me quedo, contigo me quedo Que me quedo, me quedo Que me quedo, contigo me quedo